Nos sumergimos en la energía, en este espacio donde se encuentran el resto de bosques muy antiguos. En estos lugares, antes, estaba el lecho del mar. Y nosotros, después de haber llegado hasta el fondo, de haber tocado el fondo, podemos comenzar a resurgir. Llevamos primero nuestras manos al corazón. Vamos a tratarnos de alguna adicción conocida. Vamos a dejar que la energía llegue hasta el corazón. Imaginamos una frase y llevamos nuestras manos a la garganta. Me imagino libre, completo y armonioso en la energía reiki. Siento que me libero de toda opresión, angustia. Siento que cada paso que doy es un paso en la dirección correcta para liberarme de la adicción que me oprime. Coloco las manos, una a cada lado de las sienes. Y visualizo la forma en que quisiera verme ahora mismo. En este espacio, en este lugar, manteniendo los ojos cerrados. Disfrutando de la nueva sensación obtenida. Es que, en el final, voy a agradecer a todos mis benefactores. A todos aquellos seres que, a través de la crítica o a través del entusiasmo, lograron que simplemente me siente y me ocupe de mí mismo.